Bienvenidos a OcioBeats, un nuevo vídeo El Picafone y yo estamos seguros de que has visto un montón de vídeos durante este último mes acerca de lo que va a pasar en el E3. Un montón de compañeros de YouTube haciendo sus particulares apuestas sobre qué es lo que se va a ver en ese evento y qué novedades nos va a traer el sector de los videojuegos. Yo por mi parte he sido un poco cauto o un poco lento, depende como tú lo quieras ver, pero la verdad es que he preferido esperar un poco y ver al final realmente en qué situaciones nos encontramos para hacer una valoración un poquito más real o un poquito más bajo mi perspectiva adecuada a la situación en la que nos encontramos para poder hacer las predicciones que yo creo que sí que van a ocurrir. Bien, como sabréis el E3 es un macroevento dentro del mundo de los videojuegos donde empresas como Microsoft, Sony o Nintendo nos van a enseñar las novedades que van a traer en el próximo futuro, pero además donde empresas desarrolladoras de software como puedan ser EA o Ubisoft también nos van a hablar de sus novedades. Sin embargo, yo he decidido que en este vídeo sólo voy a hablar de las tres primeras porque son las constructoras de videoconsolas. Bien, como sabréis en el E3 siempre suele resaltar Sony como una de las más importantes porque es la que hace más espectáculo o la que trae unos títulos más rimbombantes de cara a hacer esta presentación. Sin embargo, también vosotros sabéis, que habéis visto un par de tres, que un montón de esos títulos a veces no llegan a salir antes del año siguiente, o del siguiente, o del siguiente. Estoy seguro de que eso os ocurre algún que otro ejemplo. Sí, seguro. La cuestión es que este año Sony, yo creo, creo, ahí va mi predicción, que va a apostar mucho por las VR. Es un artículo que una vez tenemos un parque instaurado de videoconsolas de casi 70 millones, puede empezar a venderse muy bien si lo potencian y lo saben promocionar. De las VR se ha dicho un montón de cosas. Lo que pasa es que hay gente que las odia, hay gente que las ama. Yo tengo algún amigo que sí que las tiene, yo no las he podido probar, pero sin embargo sí que me han dicho que algunos títulos están fantásticamente optimizados para ser utilizados con ella, como puede ser por ejemplo el Resident Evil 7. Bien, hay otros títulos que son una castaña y no valen para nada y están manchando un poco el nombre de las VR. Pero creo que hay que darle una oportunidad a esa tecnología porque ya que Sony ha sido valiente con ellas, que menos que intentar darle un poco de apoyo. No estoy diciendo que las compré, ni mucho menos. Estoy diciendo que vamos a ver y vamos a tener un poco abierta la mente de cara a ver qué es lo que nos van a ofrecer en este E3, porque como digo, yo creo que la conferencia se va a basar principalmente en la VR. Hay títulos importantes de Sony, como ya sabéis, como puede ser el Good of War nuevo, que también creo que va a salir este año, pero creo que, como digo, lo más importante de Sony se va a centrar en las VR y que nos van a sorprender con algún que otro título para esta plataforma. Y luego está la parte de hablar de la PlayStation E, la PlayStation 5, el humo de hoguera de San Juan. Bueno, ya sabéis que son los especialistas también en vendernos un montón de humo, en hablar de títulos que no salen desde hace 5, 6 o 7 años. Sin embargo, todos los años los están promocionando y la gente obviamente se vuelve loca porque son títulos que están esperando un montón, como puede ser el Kingdom Hearts 3 o el Final Fantasy 7 Remake. Que sí, que este año los volveremos a ver, estamos seguros de que los volveremos a ver y habrá algún tráiler un poquito nuevo enseñándonos estos títulos para que la gente se desfogue y libere un poco de hormonas ahí, un poco de tensión. Sin embargo, ya digo que esa es mi apuesta, o sea, más allá de eso no creo que haya nada. Y como digo, si se presenta una PlayStation 5 o una PlayStation E, pues obviamente nos quedaremos un poco asombrados todos porque es algo que yo particularmente no creo que vaya a ocurrir. Pero bueno, siempre es bueno que haya nuevas máquinas en el sector y que haya novedades. Ahora que como salga la PlayStation E, tal y como la han enseñado, de novedades tiene poca porque hay una cosa que se llama Nintendo Switch que se parece bastante. Bien, de la siguiente que me apetece hablar y hablar de esas novedades que yo espero es de Xbox, ¿de acuerdo? De Microsoft. Vamos a ver esa Xbox Scorpio porque la van a promocionar hasta el infinito, nos van a hablar de todas sus bondades y nos van a sorprender, estoy muy seguro, con el catálogo que va a acompañar a la consola con el lanzamiento. Tanto el día de lanzamiento como los meses siguientes. Bien, si me habéis seguido los podcasts de Factor Gaming o habréis visto algún directo que he hecho con compañeros como Noraifer, habréis visto que siempre digo lo mismo respecto a Xbox Scorpio. Y es que aparte de ser una consola que tengo muchas ganas de ver y que posiblemente de adquirir, estoy seguro de que esa franquicia que desapareció misteriosamente, que se llama Scalebound y que últimamente se ha renovado su licencia, va a aparecer con Xbox Scorpio. O sea, ese proyecto no va a desaparecer, ese proyecto no se va a borrar de un día para otro y ese proyecto se va a aprovechar. Y estoy seguro de que el día del lanzamiento veremos a Xbox Scorpio acompañada del Scalebound porque es un juegazo perfecto para acompañar a esa pedazo de máquina. Pero además es que estoy seguro de que ese Monster Hunter 5 que se ha rumoreado que puede salir en PlayStation 4, al final se lo va a llevar Microsoft. Porque Phil Spencer es una persona que saca de billetera y empieza a comprar lo que hace falta y al final está comprando esas licencias y esa exclusividad por un año de Monster Hunter 5 para Xbox Scorpio para poder meterse en el mercado japonés con fuerza porque Xbox nunca ha sido una marca que haya sido muy aceptada en el territorio japonés. Siempre ha sido Sony por delante de ella y le ha costado mucho meter la nariz en ese mercado. Con lo cual siento que con Scalebound por un lado y con el Monster Hunter 5 por otro, Microsoft va a dar un puñetazo en la mesa muy fuerte y va a hacer que la Xbox Scorpio salga muy potente el día del lanzamiento. Obviamente habrá más títulos que nos van a enseñar cómo puede ser un nuevo Forza, cómo puede ser un nuevo Halo e incluso puede que veamos un nuevo Gears of War. Y me encantaría, desde luego me encantaría ver un nuevo Gears of War. Pero creo que lo más importante de Microsoft en esta feria va a ser, aparte de estriparnos la consola, enseñarnos el mando y todas las bondades que pueda llegar a tener la consola, sobre todo el tema de la retrocompatibilidad, va a ser el tema de estos dos videojuegos, el Monster Hunter 5 y el Scalebound. Y bien, como última compañía sobre la que hablar para este E3 está Nintendo, ¿de acuerdo? Y creo que Nintendo nos va a dar un E3 muy interesante. Porque Nintendo tiene la obligación de convencer a la gente de que esta videoconsola tiene soporte, y no solo por parte de Nintendo, sino de las third parties. Es cierto que en los últimos meses hemos estado asistiendo a una serie de lanzamientos un poco extraños para Nintendo Switch como pueda ser el Ultra Steel Fighter 2, que es un juego que, como ya he dicho anteriormente, no merece la pena pagar 40€ por él, no los vale. Como sabéis, ha habido una lista que se ha filtrado por ahí en estos últimos días, en la cual aparecen un montón de títulos para este E3 en los que se supone que Nintendo va a ser de los que esté hablando, aparte del Treehouse. Bien, yo no estoy diciendo que esa lista sea real. La verdad es que hay una serie de títulos que sí que lo podrían ser debido a los plazos que se supone que tiene Nintendo en cuanto a ofrecernos determinadas sagas de videojuegos, ya que hace un montón de tiempo que no aparecen por ninguna consola de Nintendo. Y es con eso con lo que me quiero quedar realmente, porque son esos títulos puntuales los que me generan mayor expectación y además son los que creo que sí que podrían estar aquí. Como pueda ser un Luigi's Mansion 2, como pueda ser un Luigi's Mansion nuevo, un Donkey Kong nuevo o, obviamente, un Metroid. Estos días hemos estado viendo que se ha presentado un Pokémon Direct donde nos han enseñado un refrito que nos traen de Pokémon para Nintendo Switch y dos nuevos, bueno, nuevos, por decirlo de alguna manera, juegos para la Nintendo 3DS, 2DS o lo que puñeta sea, ¿vale? Sobre Pokémon también, el Ultra Sol y el Ultra Luna. Y también la consola virtual de la Game Boy Color para las ediciones Oro y Plata. Bien, todo eso está muy bien, pero con esa parte se cubren un poco la parte o la necesidad de publicar un Pokémon para Nintendo Switch. De momento nos van a dar un poco de largas. Sin embargo, la otra gran franquicia por la que yo apostaba es Metroid y sigo apostando por ella. Sale en ese papel, tiene nombre en ese papel y la verdad es que pinta muy bien porque yo creo que sí que es verdad. Con lo cual, mi apuesta para Nintendo es que, aparte de que nos van a enseñar un montón de videojuegos interesantes y se va a quitar un poco el estigma de estar hablando de refritos para la videoconsola o de ports pasados y demás, nos van a enseñar algo muy especial que va a ser ese Metroid. Sí, dentro de todos los videojuegos, el Metroid. Y bueno, pues hasta aquí mis pequeñas predicciones en cuanto al E3, que espero que alguna se cumpla por el bien de todos nosotros porque pueden resultar muy interesantes, sobre todo las de Nintendo Switch. Y ahora quiero recordarte que en Factor Gaming hemos estado preparando unos directos para que puedas seguir con nosotros todo este E3 y no perderte ninguna de las conferencias. Haremos un previo a todas y cada una de las conferencias, luego las veremos juntos con vosotros y al terminar reflexionaremos sobre lo que hemos visto y lo que nos va a deparar el futuro respecto a ese evento. Con lo cual, acuérdate de estar pendiente de ver los twitters de los compañeros de Factor Gaming, ver sus vídeos y ver los enlaces que están programados ya con las retransmisiones en concreto que vamos a estar realizando. Porque no puedes perderte ni una sola de ellas, pero sobre todo, si vas a ver alguna, que sea con nosotros. Porque, ¿con quién mejor que nosotros las vas a poder ver? Ah, se me olvidaba comentarte una cosa. Y es que en la caja de descripción de este vídeo verás un montón de enlaces que pueden resultarte interesantes en relación a este canal. Pero además hay uno en concreto que quiero remarcar y es que hace poco abrí un Discord, ¿de acuerdo? Donde los compañeros de este canal, la gente que se pasa por aquí a comentar o a ver los vídeos, ya se está metiendo para poder charlar entre nosotros y poder hacer una comunidad que poco a poco vaya creciendo de una manera muy sana y entretenida. Con lo cual te invito a que te pases por el Discord del canal que encontrarás también aquí debajo y participes tanto en los vídeos como en ese Discord. Y ahora sí que sí, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!